Muy buenos días. Buenos días, Sacha, así es. Estamos despidiendo la semana con mucha lluvia para el sureste del país. Desafortunadamente, ese será el pronóstico. No solamente viernes, fin de semana, sino se extiende hasta la semana entrante. Hablo para ciudades como New Orleans, Atlanta, Raleigh, Birmingham, donde despiertan con un panorama gris y con lluvia, amenaza de lluvia principal. Estará presenciando fuerte actividad de lluvia. Estamos hablando de ciudades como New Orleans, entre 3 a 5 pulgadas, hacia Houston, entre 2 hasta 5 pulgadas. San Antonio también van a estar recibiendo... Seguimos ciudades como Atlanta, por ejemplo. Vamos a estar viendo lluvia por lo menos hasta la semana entrante, así que el pronóstico no luce nada bien. Planes en interiores este fin de semana. Ahora, el noreste finalmente regresa el sol. Eso sí, condiciones bastante agradables desde Boston hacia Washington. Temperaturas muy de temporada en el rango de los 80 grados, así que mi gente en el noreste a disfrutar de este fin de semana porque sí, les llega el buen tiempo. Ahora, nos vamos hacia el medio oeste. Mi gente en Chicago, 79 grados. ¿Cómo va a estar el oeste del país? Primer día de esta semana que no están bajo alerta de calor excesivo. ¿Cómo va a ser Seattle el fin de semana? Mi Ale Espinosa, que vas a estar corriendo. En los 70 grados para horas de la tarde y en el amanecer, en los 50. Así que espectacular ese pronóstico para que corras. Mucha suerte. Y borras. ¿Cómo les vamos a contar también? ...el tiempo para este fin de semana. Muy buenos días. Buenos días, Sacha. Bueno, te cuento que en distintos puntos del país las condiciones del tiempo van a ir variando. Pero hacia el sureste, donde no va a haber ningún cambio, es donde tenemos esa amenaza de inundaciones. Les hablo a mi gente en Texas. Desde Corpus Christi hasta Lovkin, hay una vigilancia de inundaciones hasta las 6 de la tarde. Estamos hablando de comunidades como Shriftport, llevan 22 pulgadas por encima del promedio. Houston, 17 pulgadas por encima del promedio. Texas, durante los próximos días, no va a haber ningún alivio. Específicamente para la costa. A partir del lunes y martes, ahí es cuando se esperan condiciones más secas. Ahora, vamos a hablar del oeste del país, donde estos incendios forestales, que no solamente se están presentando hacia el Pacífico noroeste de nosotros, sino también hacia Canadá. Están trayendo muy mala calidad de aire hacia ciudades como Boise, Billings, Pittsburgh. Así que aquellas personas con problemas respiratorios limitan su tiempo al aire libre. Ahora, ¿cómo luce el pronóstico de temperaturas para la semana entrante y principios de agosto? Bueno, todo indica que para el centro del país y partes de Nueva Inglaterra, vamos a estar viendo temperaturas muy por encima del promedio. Así que un verano que aún faltan dos meses y estas altas temperaturas seguirán siendo la historia. Hasta que la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Salió!